El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Eddie González, permanece recluido en la cárcel Modelo con una herida de bala, después de protagonizar un enfrentamiento con agentes policiales y paramilitares que pretendían arrestarlo en la ciudad de Estelí el domingo 14 de julio. González es hermano de la periodista nicaragüense Noelia González, desterrada hacia Estados Unidos una semana atrás por la dictadura. Una fuente vinculada al exmilitar aseguró a Confidencial que González se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Tipitapa, donde se está recuperando de una herida por bala. Después de la expulsión de su hermana, el mayor retirado había mostrado su indignación y descontento por medio de diversas publicaciones en redes sociales. Poco antes del incidente, el domingo, González, quien además es profesor universitario, denunció en su cuenta de Facebook que policías intentaron ingresar a su casa con violencia. Reportes ciudadanos documentaron que González recibió a balazos la redada policial que buscaba arrestarlo. Del enfrentamiento resultaron al menos cuatro personas heridas, incluyendo al propio exmilitar. González fue un destacado combatiente en el Frente Norte en la época de la guerrilla del FSLN contra Somoza, muy cercano al fallecido general Julio Ramos, quien se desempeñó como jefe de inteligencia militar del ejército.